Bueno amigos, ¿qué tal? Buenas tardes nuevamente, Doctor Vintage. Hoy estamos con un desafío, un Pioneer SA9800 que ven ahí. Ahora voy a tirar la cámara para que se aprecie mejor. Estamos con un lindo desafío, un Pioneer SA9800 que la fuente supuestamente es irreparable. Así que bueno, vamos a ver la fuente que tiene, vamos a abrirlo, sacarla toda y es porque no funciona. Pioneer SA9800. Vamos a ver qué tiene. Acá estamos con la fuente de este Pioneer que está destruida la fuente. Así que lo primero que vamos a hacer cuando encontramos una fuente así tan manoseada es revisar todas las pistas. Después revisamos todos los componentes y después revisamos la parte electrónica. Así que revisar toda la continuidad de todas las pistas, si es la correcta. Leí recién, revisaremos los cables, si no están cortados en algún lado. La electrónica y todo lo demás. Así que bueno, lo primero que hay que hacer es sacar fotos de todo, memorizar cómo está conectado todo. Si no podemos sacar fotos. Y ponerse a revisar uno por uno, aunque sea medio tedioso. Toda, 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 todas las pistas. Esto es cuando uno recibe un trabajo manoseado. Entonces agarro el tester, un IT, lo pongo en continuidad. Si el volante tiene continuidad, perdón, si el tac tac tiene continuidad, hace el clásico sonido beep. Así que, ahí está. Yo lo que primero hago es empezar a medir todas las pistas, ¿sí? Entonces, vamos a empezar, como quien dice, por donde viene la tensión. Primero tenemos el transformador, este de entrada. Si lo alcanzo a ver con la cámara. El transformador de acá. Entonces, yo voy a poner ahí, de costado, el teléfono. Para que se vea lo que estoy haciendo. Y no mido las bobinas desconectando la fuente. Primario, tengo continuidad. Y ahora mido la salida secundaria. Y tengo continuidad también ciertamente resistiva, ¿no? Pero hay continuidad, aparentemente. Pero la forma correcta sería levantarlo. Porque yo no sé ahí qué estoy midiendo. Entonces, por precaución, voy a levantar una de las patas, ¿sí? Que estoy verificando. Entonces, el procedimiento es... Levantar una de las patas de este transformador. Que puede ser uno de los causantes del problema de que la fuente no funcione bien. Entonces, yo lo que hago simplemente es... Caliento bien el soldador. Acá donde voy a... A desoldar. A ver la redundancia. Y con la ayuda del sentido común y el tester, voy a determinar si el transformador ese de la fuente funciona. Obviamente, entonces se midieron tensiones y todo, y no están presentes todas. Llega la tensión hasta cierto punto. Y después se pierden en el circuito. Entonces, vamos a usar la lógica. Vamos a empezar a medir las pistas. Vamos a empezar a medir los transformadores. Como último. Como última medida a ver qué es lo que le está pasando a este circuito. ¿Se ven? Ahí levanté la pata. Levanté la pata y ahora sí puedo medir realmente el transformador. Entonces, yo toco una pata acá y toco la pata que levanté. Y tengo cierta resistencia de 224. ¿Sí? 224. Bueno, ahí levanté el transformador y lo voy a dejar levantado porque voy a seguir midiendo todas las pistas. Y todos los lugares. Entonces, yo midí acá. Ahora voy a medir este punto. Y supuestamente la pista continúa hasta acá. Ahí tengo que tener continuidad. Supuestamente, ahí. ¿Ven? Ahí está. Hay continuidad. Después acá va un pin. Acá va aquí. Y aquí, aquí. Luego de ahí. Pasa por un puente. Pasa por un puente que es este. O sea, esto se conecta ahí. ¿Ven? Que hace pip. Aquí también hace pip. Aquí también hace pip. Aquí hace pip, pip, pip. Estoy midiendo toda, toda la continuidad del circuito. Acá hay un acople por transformador. En la fuente. Ya del otro lado, marca carga del transformador. Bien. Hasta ahí llegó. Todo esto. Hay continuidad. Ahora, esa fue la primera rama hasta el capacitor que es este. Toda la continuidad. Después tengo esto. Tengo este. Que no sé qué es. Y yo lo miro así. Y es otro terminal que va para algún lado. Ah, es un... Es el puente que une el capacitor. Entonces, mido ahí. Y este puente. Ahí. Lo tiene que marcar. Continuidad. Aquí. Y aquí. Y luego va el capacitor. Y descarga acá. Bien. Eso fue el primero. Ahora tomamos el otro extremo. Miren la tensión por acá. Pum. Llega hasta acá. Y acá me encuentro con una resistencia. Entonces, esa resistencia va acá. Miren, me marca 342. La miro. Es una resistencia naranja, naranja, marrón. O sea, es de 330 aún. Y esta es de 342. Tampoco fuera de valor. Vamos a hacerle una X como para decir, bueno, vamos a revisarla. Luego esta resistencia continúa el circuito y me lleva a un capacitor. Y al mismo tiempo a los fusibles. Entonces, voy a medir. El capacitor. Y ahora voy a sacar los fusibles, por las dudas. Para abrir el circuito. Y que no tenga una medición errónea. Como me está marcando aparentemente el capacitor o el componente asociado. Entonces. Vamos a medir. Ahora que está abierto el circuito. Si hay continuidad. No hay continuidad. Aquí tampoco. Y. Ahora lo que tenemos que medir. Lo que tenemos acá. Ya con. Disculpen que se me cae el teléfono. Tenemos los diodos. Como toda medida de diodo. Yo estoy siguiendo la lógica del circuito que no funciona. Entonces. ¿Qué hago? Sigo todo el camino de la corriente. Que es lo que hace el. La corriente. O se vuelve. Estamos viendo el camino lógico de la corriente. Entonces ahora si pongo el tether en diodo. Y empiezo a medir. A ver. Negativo acá. Y positivo acá. Y me marca 572. Y lo invierto. Y me marca. Carga y se descarga. Lo mismo hago con el diodo al lado. 579. Y lo invierto. Lo invierto. Y no marca nada. Hay que ver si ese. Que me marcó hace un rato. No tendría fuga. Lo invierto. Me marca normal. 578. Y si lo pongo al revés. No marca nada. Sin embargo este. Me marca al revés. Entonces lo que voy a hacer ahora. Va a ser. Levantarlo. Y ver si. No es ese el que me está causando. Una fuga en el circuito. Así que bueno. Este también. Por un lado. Para el otro nada. Para un lado. Para el otro. Nada. Tengo sospechas de este. Entonces. Lo voy a levantar. Este. Tengo sospechas de este. De que tenga fuga. Lo voy a levantar. Y vamos a ver en que estado. Se encuentra eléctricamente. Para eso tengo que desoldar esto. O levantar la pata. Esta pata. De acá. Que corresponde a este diodo. A ver que pasa. Ya. Vamos a ir. Vamos a ir. Gracias.